La temporada de lluvias también se incrementa la incidencia del dengue, cuyos casos superan casi en 300% al 2021 y ya se han detectado algunos brotes entre niños en algunas zonas del país, incrementando la demanda de servicios pediátricos. Rosalina Lora se encuentra en directo desde el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza con más detalles. Buenas tardes, Rosalina. Gracias, buenas tardes. Como una señal de alerta para tomar medidas preventivas, calificó el doctor Clemente Terrero, los 2.742 casos de dengue registrados solo en la semana 26, según el boletín epidemiológico emitido por Salud Pública. Sin embargo, a partir de ahora hay que seguir vigilando su comportamiento e ir tomando medidas desde el punto de vista preventivo y también alertar al sistema para que se le dé atención oportuna y dé calidad a cada uno de los pacientes. Mientras en el Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral se encuentran ingresados cuatro pacientes, en el pediátrico Hugo Mendoza nueve niños permanecen hospitalizados. Recibimos a diario muchos pacientes regularmente escolares y preescolares con síntomas de dengue que vienen con fiebre, mialgia, malestar general y regularmente esos pacientes ya tenemos que ingresarlos porque las plaquetas están disminuidas. El aumento en los casos de la enfermedad genera incertidumbre entre los padres que acuden a hospitales en busca de asistencia médica. Y la sala que ya está está llena de dengue, eso está preocupante. Ella tiene siete años y hincha la cara, hincha la barriga. Sí, me preocupa mucho. No quisiera que mi hija le pasara por ese proceso. No, yo la traje porque ella le dio fiebre y después le salió una alergia. El año pasado para esta fecha se registraron 722 casos de dengue, mientras que este año la cifra aumentó a 2.742, solo en la semana 26, según los datos del Boletín Epidemiológico. La tasa de incidencia del virus en 2021 para esta fecha estaba en 13.59% y actualmente se sitúa en 51.20% para una variación de la tasa de un 277%. En caso de presentar fiebres u otros síntomas, los médicos recomiendan a los padres no medicar a sus hijos y acudir a la emergencia. Es la información que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias. En tanto, la positividad diaria de COVID-19 disminuyó dos puntos porcentuales en las últimas 24 horas. Luego de que el lunes se ubicaba en 22.26% y este martes bajó a 19.49%. Las autoridades de salud informaron que fueron procesadas 3.084 muestras, de las cuales 601 resultaron positivas, colocando en 3.173 las personas con el virus activo. Este martes no se reportaron defunciones, por lo que la cantidad de fallecidos permanece en 4.383 con 0.70% de letalidad. La ocupación hospitalaria se encuentra en 5.6%, mientras las unidades de cuidados intensivos se sitúan en 3.4% con 1.3% de los ventiladores en uso. Nos vamos a España, donde ya son 3.000 los casos confirmados de la viruela del mono. De nuestra alianza informativa latinoamericana nos amplían el siguiente informe. Se manifiesta principalmente mediante lesiones en la piel o en el interior de la boca, causando dolores muy intensos, problemas en la vista o respiratorios. Puede presentar complicaciones y deja cicatrices muy profundas. La viruela del mono podría considerarse pandemia próximamente. El aumento de casos y la expansión por todo el mundo preocupa a los expertos. Es un virus que se puede transmitir a animales y si se empieza a transmitir a ciertos animales se puede ser endémica y no vamos a poder eliminarla de nuevo. Porque ya en 1980 se dejó de administrar la vacuna contra la viruela al considerarse erradicada. Los nacidos a partir de esa fecha no cuentan con esa protección, asegura la doctora Aileen Marty, catedrática en enfermedades infecciosas y asesora de la OMS, que pone todas sus esperanzas en otra vacuna, creada en Alemania durante esos años, que no causa tantos efectos secundarios como el original. La alemana sí existe y la están utilizando, pero no hay mucha, hay muy poco. Y demora producirla. Vamos a respirar un minuto, tomarnos un minuto, dar la vacunación a las personas que son más al riego y entonces podemos prevenir. Y frenar la expansión de este virus altamente contagioso que se transmite a través del contacto físico, fluidos corporales o mediante textiles infectados. El Bitcoin continúa su recuperación, se sitúa este martes en 23.176 dólares con 5 centavos, al igual que Ethereum se cotiza en 1.557 dólares con 19 centavos. El dólar estadounidense se cotiza en 54 pesos con 31 centavos la compra y 54 pesos con 51 centavos la venta, según el Banco Central. Mientras que el euro se mantiene en 53 pesos con 50 centavos la compra y en 57 pesos con 50 centavos la venta, de acuerdo a datos del Ban Reservas. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, abrió este martes en 102 dólares. El galón de gasolina Premium permanece en 293 pesos con 60 centavos, mientras que la regular se vende en 274 pesos con 50 centavos. El precio del gasoil óptimo sigue en 241 pesos con 10 centavos. El regular se comercializa en 221 pesos con 60 centavos. El galón de la GLP continúa en 147 pesos con 60 centavos.